¡Bienvenido a este nuevo capítulo de Persona 4 Golden! Somos... Otamón Y Premier Vas a dormir Ah, no vas a ver Voy a dormir ¿Se la jaló? Sí Te pone en el pie ¡Ups! ¡Saca la cartera! ¡Estuvo cagadísimo, güey! Oigan, ¿no han visto el objetivo? ¿Ya llegó? ¿Va a nuestra escuela? Sí, señora Confirmado contacto visual Objetivo arribado a la zona Al final de su pausa Para el almuerzo Provisto de raciones suministradas por su mami Estado actual en el baño Tocándose el cabello ¿Cómo sabes eso? Ah, tengo una cámara Eso es demasiada descripción Tengo tres cámaras en el baño Me llaman el punko ¿Qué? El punko El objetivo se muestra nervioso Así es el hombre horrible en doblaje Si le decían El punko El objetivo se muestra nervioso He abandonado la posición Antes de que pudiera avisarme Veme A saber qué tipo de planes habrán hecho No parecía que conociese muy bien al otro chico Bueno, creo que hay algo más suplido Se la está chupando en el baño Bien cabrón Aquí viene ¿Por qué imitas a mi personaje en parodias? Si tú tienes un personaje en ese sexo gay No nos vemos nada sospechosos Están ahí Espero no haberte hecho esperar mucho Ay, Dios Yo también acabo de llegar ¡Velas, güey! ¡Velas! Es como cuando yo y Chui empezamos a salir Igualitos Como que el chaparrito es el top, ¿no? ¿Qué verga eso ha sido todo eso? ¿Ya ves? Tenemos que ir tras ellos O los perderemos Ok, vale Dividamos en dos grupos Uno seguirá a Kanji Y el otro se queda vigilando la tienda ¡A la orden! ¿Cómo dividimos los equipos? ¡Dividimos los equipos! Tú vas con Chie, güey, para que Yusuke vaya con Yukiko Con Yukiko Ay, te digo que no, güey Me tuve con Chie Ah, culero ¡Claro! Me parece bien ¡Ah, que se nos escapan! ¡Mueve el culo, Yusuke! ¡Ah, no! Yo quería ver a los gays ¡No! Así que me tuve con Chie Ah, vale Es tu culpa, güey Te dije Chie Vamos a fingir que estamos en una cita Para que todo esté natural, Chie Yukiko te lo cambio O sea, con su cabello parecen familiares, güey Mejor aún, güey Más quisieras No tenía que hacer nada Yo solo quería mandar a Yukiko con los gays Perdón por la espera Esto es para ti 500 pesos Todo parece tranquilo en la tienda Espero que dure Güey, han sido yenes, güey Ponte japonés ¿Crees que vendrá el culpable? ¿El qué? ¿El de la bolita? Eh, ¿cuál? ¿O de qué me hablas? No, que dijeras que en vez de pesos, yenes Ah Estoy seguro Lo dudo ¿Crees que vendrá el culpable? Ah, no, se tiene que elegir a Yukiko a huevo, güey ¿Ah, sí? Ah, sí Qué bueno No te preocupes No lo puedo elegir porque no tengo el... Ah, ah, lo dudo Tú el dije bien Nuestros esfuerzos podrían ser en vano Y quizás sea mejor así Como aparezca el culpable, me va a dar algo Pero haré todo lo que pueda por atraparlo Me salvaron la vida No quiero ser la única que no haga nada Tu super está abajo No sé, seguro que puedo ayudar en algo Ay, perdón Me he puesto a hablar y hablar sin parar ¿Será por los nervios? ¿Se está tirando el perro o... Está nerviosa solamente Ah, ok ¡Eso es la primera vez! Esa es la primera vez que me suelto tanto con un chico de mi edad A Chie, por otra parte, no le cuesta nada hablar con ustedes con esa personalidad que tiene Porque es una tomboy Pero creo que contigo y con Josuke se lo pasa mejor que con los demás Y yo también La cara de Pancho es como... No sé cómo abrir esta botella Mi otra mano no funciona, ayúdame Percibes la gratitud y el afecto de Yukiko Esto es sabor menta y no me agrada ¿Quién es? Magician ¡Oh, no! No, no, no Es Pristess Pristess Sacerdotisa Esa era Haru, ¿no? Este no Haru era la... Emperatriz Esta es Makoto No, Makoto era emperatriz, ¿no? Esa es la noticia, sí Sí Ok Espera, abre el sombrero Bueno, no eres tú ninguno Ya se rompió eso Rayos Es que un sitio dice que se hubieran estado padres Aún no le has pedido a Yukiko su información de contacto Pedírselo directamente No puedes ¡Ay, sí puedo! Ok Ok Ok, cool Tienes coraje, ¿no? Ah, vale Si quieres No puedo responder en todo momento Ya que tengo que ayudar en la posada Pero puedes llamarme cuando quieras Ok, sí Sí, es Makoto Le das tu número de móvil a Yukiko Y ella te da el suyo En la tienda no parece ocurrir nada Hablas con Yukiko sobre muchas cosas ¡Qué horrible es haber ¡Tantas! Páginas en móvil Que salen 20,000, este... ¿Anuncios? Ay, sí Posición ideal ¿Qué leche? Esto está muy raro Sí, si des para arriba Me jodan estos huevos Sí, llevamos mucho la atención Tú ya ni tienes Ah, chinga Yo es que no sabía que no tenía huevos Lo castraron en la noche Ay, ay, que... No me refiero a ellos Hay algo en ellos que es muy raro Los don Gage, ¿no? ¿Dono hen? ¿Dono hen? ¿Dono hen? ¿Dono hen? ¿Dono hen? ¿Dono hen? Yo sabía de que era chico y chica y chica y chica No chico y chico No hay forma de que dos chicos se ven juntos ¿Nunca pensaste que chico y chico era posible? No sabría explicarlo ¿Será imaginación mía? ¿Cómo crees que les irá a los demás? Ah, ni idea Saber si están intentando camelear a Yukiko ahora mismo Ah, es algo fueron por un camelado Si suena algo bien punche puerco, ¿no? Sí, claro Sí, sí, güey, dije eso Él no es como tú Ah, le va a dar su crema Además parece que a Yukiko no le llaman la atención esos rollos Sí, es lesbiana, ya sabemos Espera ¿Estás diciendo que a él le interesa a ella? Ah, yo qué sé, güey Sí, yo solo hablamos de pitos Te dije claramente que ninguna Pero no voy a revelarte tu verdadero secreto Ahora sí que no me lo trago Tú sabes algo, ¿verdad? Es que no, güey No me la trago O sea, no lo conozco desde hace mucho tiempo ¿Qué coño están haciendo ustedes dos? Yo pues ¡Sexo homosexual! Ah, verá, somos dos gays ¿Cómo podemos ser? ¡No! ¿Cómo que tortolitos? Dije gays Sígueme el rollo pendeja No, yo lo asmí ayer también Solo estábamos caminando Detrás de ustedes No me... Más que pura coincidencia Verán, mi chica se pega algo en la vagina Y nuestras casas están por ahí Así que le iba a arrancar esa madre Ah, en ese momento la cagó Porque había dicho que eran dos gays Sí A ver, mira No pensábamos entrometernos entre ustedes Y nosotros, vosotros Y tampoco es que tenga nada de raro ¿Eres homofóbica, Chie? ¡Raro! ¿Por qué no puedes mantenerla, pinche hocico, cerrado, pendeja? Yo, que no soy gay ¡Al momento, espérense! Pero si eres gay, Chie Solo no es el tipo de gay Solo reconozco... Solo reconozco lesbianismo ¡Es lo que pensaban! ¡Están equivocados de Peppa! ¡Me están escuchando, maldita sea! ¡Que no soy gay! ¡Gay! ¡Dramas de 2011! ¡No soy gay! Sentimos informar que nuestra misión ha fracasado ¡Ah, me disculpa, Chie! Es una pendeja ¡Es que no soy gay! Vamos a hablar después Bueno, vamos a esperar aquí un poco más Puede que venga Kanji Y después puede que venga Katakana ¡Taka, taka! ¡Ya llegó! ¡Ah, taka, taka! ¿Qué hacen ustedes aquí, maldita sea? Soy la pareja de gays de antes ¡No soy gay! ¿Por qué me están siguiendo, culeros? ¡Carajo! ¿Qué vergas? ¿Qué está pasando? No digo que sea su culpa ¡Pero puta madre! Oye, ¿te importa si te preguntamos una cosa? ¿No te ha pasado algo extraño últimamente? ¿Como que tu cuerpo está cambiando? ¿Como que sientes algunos deseos cuando ves a ciertos género que no era el que sentías antes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te extraño? ¿Qué quieres decir con eso te extraño? ¿Me estás diciendo gay? No, no, que va No, güey, no Más les vale que se vayan a la verga Antes de que les reparta la hostia Porque soy religioso ¿Qué? ¿Qué? ¿A mí sí me la das? ¿Te parece que estoy bromeando? Esa es la única forma en que puedo consumir alcohol ¡Arale! Pendejo, güey Se alejan corriendo de Kanji Tan rápido como pueden ¡Ah! ¡Demasiado trote! Tú eres la deportiva, Chi Sí Bueno, hoy no ha pasado nada Todo está bien Pero ya Ya ha pasado varios días desde que él apareció en el canal de medianoche Si esto es como el caso de Yukiko Pronto va a querer chavos, güey ¿Qué? ¿Qué? Su lógica es infalible Pues no podemos bajar la guardia Lo mejor será volver mañana a ver cómo está Parece que no tenemos más remedio Vámonos a casa Estoy muerta Ay Dios, que sacas lo mejor de mí Y nos fuimos a casa Voy a hacerme un actor de método en doblaje Solo voy a hacer ese personaje ¡Time Force! ¡Time Force! ¿Estás mojado? No quiero hablar con esa Está viendo Power Rangers Déjala Lo educarán bien los Power Rangers ¿Aló? ¿Quién es? Ah, hola, soy Yukiko Perdona por llamarte tan tarde Ah, sí En algún lado siento que le están tirando los perros al Pancho Parece que Kanji ha desaparecido Oh, no Tenía que hacer unas llamadas para la posada Así que aproveché para llamar a la tienda de textiles Y cuando hablé con la madre de Kanji Me dijo que había salido de casa y que todavía no había vuelto Me comentó que es algo que hace constantemente Pero, ¿tú qué opinas? Ah ¿Está drogando o está yendo? Ah, pues no sé, güey Es mal asunto Coincido contigo, a lo mejor lo han Esta noche va a volver a llover A lo mejor aparece algo en el canal de medianoche Así sabremos con seguridad si le ha pasado algo a Kanji Esta noche estaré pendiente de la tele Venga, nos vemos No cantaste el sonido Y el Pancho sin haber dicho una palabra Bueno, bueno Aló, ¿me oyes? Solo quieren un oído No quieren una boca Tienes que ver el canal de medianoche Ah, cabrón, un ardor Cutsing Animada, por favor, quiero thumbnail No Está lloviendo Ahí está tu thumbnail Lloviendo afuera Sí, ese va a ser, güey Quita la ventana y pone unas nalgas De hombre específicamente A lo mejor aparece algo en la tele Un ano, güey, directo Así, full Que tenga el tatuaje de Kanji Que nos mandó a Zoom Con ojitos Con ojitos Ves algo en la pantalla La imagen es limpia y clara ¿Está de nuevo? ¿Mina Hama? Sí ¿Cómo está? Oh, por Dios Oh, por Dios Güey Sí tenía Tenía razón, Yosuke Hola, queridos espectadores ¿Cómo están, mis amigos? Comienza Baños públicos para malates Esta noche les presento el emplazamiento perfecto Para los que encieran un amor sublime Que no discrimine por sexo ¡Es pansexual! Soy Kanji Totsumi Y les vengo presentar Este escandaloso especial para los cochinotes Tiene un caparrabos ¡Madre mía! ¡Imaginen las cosas que nos pueden ocurrir aquí! ¡Uuuh! Bueno ¡Que le comience el espectáculo! ¡Hasta luego, incuates! ¿Por qué no tuvimos un cochin de esto? ¡Maldita sea! ¡Búscala, anime! ¿Ese era Kanji? ¿Ese era Kanji, sin duda? Podría ser eso, güey Hasta ahorita se me ocurrió ¡Pip, pip, 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 pip! ¡O, o, oe! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Se te paró? Pero... Dios que está demasiado confundido Como para hablar con claridad El término pansexual es tan alien para él ¡Cálmate! ¡Eres Wunder o bimbo! ¡Estáte quieto! ¡Qué verga, güey! ¡O sea! ¡Si era Kanji, güey! O sea, sí tenemos razón, pero... ¡Pues nos la metieron doblada! ¡Josuke! ¡Josuke! Si nos hubiéramos quedado tantito Nos las metieron entera ¡Aaah! Bueno ¡Concentrémonos! Necesito que vea atrás de él ¿Qué crees que era, güey? ¿El emplazamiento perfecto Para los que han sido un amor sublime? ¿Eh? No tiene nada, güey Creo que hay demasiada represión ahí Sí, güey, es gay En fin Será mejor darnos prisa Y tener algo planeado para mañana O sea, no me he masturbado Y tengo esa imagen Me pregunto qué dirá de mí Si lo hago ahora Me pregunto qué pensaré Para que se me pare ¿Me vendré mejor? Si pienso en eso ¿Me vendré peor? No lo sé Solo hay una forma de averiguarlo Tienes un menú Pussy o verga O las dos Si sigue el mismo patrón hasta ahora Kanji ya se metió a la tele Y probablemente Más cosas se metieron en él ¿Y ustedes se van a meter en él? ¡Digo, él lo ofreció! Me pregunto ¿Qué será realmente El canal de medianoche? Bueno, al principio pensaba Que era una de esas cosas Paranormales Pero cuando probé Pues Sí fue real O sea, sigue siendo paranormal Chie O sea, no mames Esto no cambia Que sea real o no, güey O sea, tú ¿Cuándo has oído Que se mete la gente En la tele Y hay un pinchoso culero? Digo, yo lo intenté Allá abajo, pero Ya chie, ya, güey O sea, ese texto, güey Con un Conocimiento sobre lo gay Al principio pensaba Que era una de esas cosas Paranormales Pero cuando probé Resultó que era real O sea, ¿hablaba de los gays? O sea, se le pones El concepto de la homosexualidad Y luego ese texto Yo creo que ya sé Lo que es gay Que sí, güey Siempre lo has sabido ¡Eres tú! ¡Lo soy! Sí que está conectado A otro mundo Si han empezado A circular rumores Si han empezado A circular rumores Es porque tiene que haber Un montón de gente Viéndolo Pues ya la vi ¿Qué era lo que decía El rumor? Si observas Una televisión apagada En una noche de lluvia Nadie con dos dedos De frente Intentaría algo tan ridículo ¿No les parece? No No ser que alguien Los instara a hacerlo Pero cuando pruebas Y funciona Y no solo una vez Concepto de homosexualidad O sea ¿Agaras tus dos dedos? ¿Dos dedos? Para empezar, güey Entrenamiento ¿No empiezas con uno? Ah, sí ¿Qué chichil se tiene, güey? ¿Para que no sientan nada? No mames Si este rumor se extiende Todo el mundo se pone A ver el canal de medianoche Todos van a ser gays ¿Podría cundir el pánico? ¡Pánicate, güey! Si Teddy tiene razón Son los propios desaparecidos Quienes crean las imágenes Que vemos Así que no es al azar Guarda relación directa Con la persona desaparecida Ay, Yogico también montó Un espectáculo Pero no recuerda nada al respecto Y como lo predije Todos quieren chavos A lo mejor no tiene nada que ver Pero El culpable seguramente Está viendo los programas Que se emiten, ¿no? Está claro Seguro que se Repatinga en el sofá Repantinga Repantinga en el sofá ¿Eso es masturbación o qué? Seguramente Yo creo Espera un momento Seguro que sí que lo disfruta Seguro que esa parte Seguro que se parte el culo Viendo el programa O se lo parten O el mismo Que se emite cuando lanza A alguien dentro de la tele Ah, ya lo entendí, güey Sí, no Imposible sí no ser Ahora Cuando piense en el asesino Me viene a la cabeza La imagen De un auténtico psicópata Con voz rara Quiero ver todo de ti, Yuki Así suena, güey, mi mente Aunque espera Si la gente vio lo de Yukiko Entonces ¿Está bien? ¿Ha visto lo que me pasó a mí? Ahora sí que sí Es asesino ya se puede ir dando por muerto Voy a dejarle la cara ¡Echa un mapa! ¿Por qué un mapa? ¿Por qué se la voy a aplastar con esta? ¡Chicos! Ah, mira Tiene un hacedor de mapas en su vagina pegada ¡Pinche jorobada, güey! ¡Qué loco! ¡Pinche cuasimoda! No, güey, yo necesito la ayuda de Yukiko ¡Siempre! Pero ya no salvemos a Kanji Luego machacamos al asesino Y luego Yukiko me lo despegas ¡¿Qué ves?! Al final Machacamos al asesino Y lo mandamos a la cabeza al infierno ¿Entendido? ¡Pinche de Yuji, güey! Todos saben Han redoblado su resolución Para salvar a Kanji Ah, yo creo que esto fue un redoblado Sí, estamos redoblando No nos pagaron bien ¡Loco! Chie, te hace repetido en las dos del final ¿Ya? Su relación es muy extraña, güey ¡Oh, no! Vamos a hablar con el Teddy ¡Chinga la madre! ¡Chinga la madre! ¡Oye, Kuma! Aquí hay alguien, ¿verdad? ¡Bienvenidos, Rangers con actitud! ¡Pa, pa, Power Rangers! Ah, sí, creo que hay alguien ¡Mita, ite! Güey, ¿tú eres el sordo o el alfa? ¿Saben dónde está? Mi cabeza es el sordo Ni mi cuerpo es el alfa Y mi colita es el omega ¿No sé? ¿Varas a tu cola? ¡No! Creemos que es un chico que se llama Kanji ¡Qué bonita me veo, güey! No sé ¿Qué pasa? ¿No te encuentras bien? Es que por más que olfateo No soy capaz de distinguir De dónde viene el olor Perdón ¿De dónde vendrán? Oye, ¿no crees que le das muchas vueltas a todo esto? ¿No estás muy penoso? ¡Ay, Dios! Ese es mi trabajo Como otra vez que estaba Que, ah, no sé quién soy Y que, ay, no sé cuánto tiempo llevo aquí Que tienes la cabeza vacía, güey No te estreses por estas cosas Tienes razón ¡Ay, joder! Sé que le ha entrado el bajón con todo esto Yo siento que si decía Jolines Empezaba a hablar como española Yo lo sentí Si tú no Si ni tú sabes ¿Dónde está Kanji? Esa es otra enfermedad rara No descubierta Menudo marrón Este no es sitio para andar corriendo Con pollo sin cabeza Como saben de mis pollos sin cabeza ¿Qué les dijo? Sé lo que podría valer Denme algo que me sirva Para captar el olor De ese tal Kanji Eres un sabueso Solo es un presentimiento que tengo Creo que así me concentraré mejor ¿Tienen algo que me pueda servir Para comprenderlo mejor? ¿Algo sobre Kanji? Más allá de los rumores gay sobre él No se me ocurre nada Sí, no es que lo conozcamos muy bien Solo necesito alguna pista Algo que me diga cómo es realmente Gay ¿Por qué no le preguntamos a la gente Que lo conoce personalmente? Aquí la verga Es posible que Teddy pueda localizar a Kanji Si consigues más información sobre él Pero, ¿qué tipo de información le hace falta? Decides preguntar por Kanji en el pueblo ¿Lo decidiste? ¿Tú lo decidiste voluntariamente? Sí ¿Quieres que vaya, güey? Pues tienes que, ¿no? Me han ganado su fech, pues Sí, tengo que ir para allá ¿Hacia dónde? ¿Puedes preguntar? Grábate Tengo sueño, gente ¿No dormiste? Nayokiko No, 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 no puedo dormir Corre así como me gustaría, pero ¿Quieres que te abrace para que puedas dormir mejor? No, no, peor Tatsumi La madre de Kanji está enfrente de la tienda Recibido ir a preguntar Está ya, güey Ah, ¿tú también vienes por Kanji? ¿Es de sus amigos gays? Por kiraganas ¿Es de sus gays? Ah Donde se habrá metido siempre hace lo mismo ¿Sabes? Hace no mucho Un chico acá bien guapote vino por él Ya se lo dije a él que hace rato no lo veo ¿Es un chico que preguntó por Kanji? ¿Será el niño bajito de la otra vez? Hmm, se fue él Podrías saber algo sobre Kanji Decides buscar al chico Solía semen No, eso soy yo, señor Chinga, ¿por qué, güey? Discúlpeme, no me he cambiado los pantalones Más bien no he lavado los pantalones Se dueren con ellos puestos después de la masturbación Sí, güey, están duros, parecen piedra ¿Dónde chingados está? No sé, güey Tú eres el niño de la guía ¿Qué es el niño de la guía? Tú eres la costumera ¡Junes! ¡Junes! ¿Te buscas a un chico con gurra? ¡Simón! Sí, lo he visto últimamente Viene a pasar al rato Hasta me preguntó cosas sobre ese incidente ¿Cuál incidente? Esta ¿Qué? Va ahí hace un rato Pero puede que vuelva mañana, ¿no? Ya veo Decides regresar aquí mañana Con un pinche carajo ¿Qué tienes que hacer? Ahora nos vamos a la escuela ¿Para qué? Ah, ¿vamos con los gays? ¡No! ¿Por qué todos son gays? Tú todavía es la guía Voy a ir con la pinche niña loca de arriba ¿La del teatro? No Más de arriba ¿Ah, la que nunca habla? La que nunca habla La pinche niña de Anoder Esa vieja Háblame por quinta vez De tus pinches hobby ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya has preguntado suficiente por hoy? Ah, mira, es lo mismo ¿O eras tú, güey? ¿O eras tú, güey? Ah, no, güey No, que ya le hablé lo suficiente Ah, no, tengo que ir con el güey Lee bien Lee bien Decía a misión ¿Ese güey tiene un afro? ¿Sí? ¿Ya lo habíamos visto? No ¿Cómo no, güey? Ya habíamos visto a Carlos Yo me acordaría Ah, estoy muy arriba Ah, no babes Porque habla de ahí, güey ¿Por qué es Carlitos? Ah ¡Ah! 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 Cuéntate lo que has hablado De la chica de la azotea Anda, así que es por eso Vaya Ay, perdón Me has ayudado mucho Así que toma Has recibido Hasta luego Misión completada La chica de la azotea Pinche misión culera Así No mames Homely student I'm practicing building Ok Haciendo cosas En persona Haciendo cosas Yay Sí se nota que para persona 5 Hubo un chingo de presupuesto Sí Sí Entonces No es con este De estatua demoníaca No No, ok Si no era ese ¿Qué pasó pinche raro? ¿Tú no eres homely student? No Dame la estatua Qué bueno que todos tienen su título Ten mi topper guapo largo Fue el episodio de hoy De persona 4 Sí Ya no pude hacer pruebas de thumbnail Porque pues me iba a venir para ganar Canción ¿Alguno de ustedes activó una de mis pruebas de thumbnail? ¿No? ¿No? ¿De qué hablas? ¿En bayoneta? ¿No? ¿De qué hablas? ¿De que se cambian los thumbnails? No, sí, ya lo puse Pero alguien desactivó una de mis pruebas ¿No? No, no para nada No Entonces fue YouTube Yo ni me pude conectar nada a YouTube esta semana Sí, ya vimos todos los cortos que hay en el canal Con pelo recogido O sea, no eres tú, güey Así que no He estado viendo que tal vez si queremos que los cortos funcionen Tendríamos que hacer un canal aparte ¿En serio? De artesano Ajá Paranoico, ¿no? Eso va a estar raro porque no Esto va a estar estúpido, pero bueno Sí, porque pues estamos desviando la atención a ese canal No al principal No sé lo que quiere YouTube, pero bueno Igual si eso lo me tradujeron raro Aquí tienes que ir A Homeless Student No es Homeless Student Por esa traducción Pero vamos a ver A ver, a ver Le voy a decir que sí Gracias Resulta que mi padre le ha dado por ponerse a construir replicas de plástico Y esto está muy bien, faltaría más Puede hacer lo que le venga en gana Pero me ha llenado la mesa de pegamento Ya no puedo poner nada encima Quiero cambiarle el soporte Pero no tengo ninguna tabla adecuada La tienda de madera de la calle comercial ha cerrado para siempre Así que no sé muy bien qué hacer Córtala tú Simón En serio, cuento contigo Entonces, podrías volver a pringarme de pegamento Así que me vale con una fina Que no cueste mucho Eres el mejor Ah, ok, si era ella Sí, ah, ok Si no iba a ver Porque la guía que tengo yo Que te pasé Tiene fotos Entonces Ajá Iba a revisar Pero pues si es ella Sí, gira ella Pero ahí ¿Dónde está el pasillo para volver a donde vine? Con un carajo Creo que sí es ella Yo esta semana tuve una demo para personas de Arabia Saudita Y también tuve la Expocine Has dicho de la Expocine Parodias ¿Quieres hablar de la Expocine? Sí Porque la has mencionado ya dos veces Y ya supongo que quieres hablar de eso Pues sí, Diego estuvo bastante bien, aunque pesado Uy, ¿qué crees, güey? Ya es hora de... ¡Oh, no! Gracias, vean esos nombres en pantalla Para ahora se empezarán en el siguiente capítulo ¿Tú eres Sofue? No, no lo es Vean, ya vieron los nombres Ya, ya, ok Genial, excelente Gracias a todos Y nos vemos En el siguiente... ¿Tú eres Sofue? ¡No! En el siguiente capítulo De Persona 4 ¿Tú eres Sofue? ¡No! ¡Oh, deén!